Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. No he sido corresponsal solo en Viena, he sido corresponsal en Varsovia también y en todo el este de Europa he ido mucho a Ucrania. Sí, eso he mencionado, en Viena, en Varsovia, y que es un gran conocedor de Europa Central y todos recordamos sus crónicas de entonces. Creo que es importante recordarlo, puesto que usted es un gran conocedor. Ante tal experiencia, don Germán, cuénteme, ¿por qué los rusos están bombardeando hospitales y blancos civiles, vargueros, residenciales? El ejército ruso tiene la orden ahora de elevar el nivel del terror, eso es lo que han hecho en otros sitios cuando no han conseguido, ellos han fracasado, Putin ha fracasado estrepitosamente en su intento de hacer una operación limpia, que era la operación que quería hacer, que hizo en Crimea y que quería repetir en Ucrania, ahora, en toda Ucrania. Pero lo que pasa es que se ha creído sus propias mentiras y es víctima del aislamiento de los tiranos, ¿no? Yo creo que mucha gente habrá visto cómo trata Putin a sus subordinados. Alguna vez se ha visto ante las cámaras alguna de las broncas que echa a sus gentes, a veces en público, incluso a generales y a altos mandos humillándolos en público. Eso es una cosa muy propia, digamos, del régimen comunista, pero que ha adoptado, como tantísimas otras cosas, el señor Putin, que oficialmente no es comunista, aunque lo será siempre porque es un chequista, que piensa en los códigos en los que fue educado y en los cuales se formó y en los cuales trabajó en el KGB y en la Checa. Y él es uno de ellos, nunca podrá ser otra cosa. Y en este momento están subiendo el nivel del terror porque no han logrado sus objetivos iniciales. Como digo, los objetivos iniciales eran decapitar ese gobierno, matar o detener y llevarse humillado entre cadenas, cubierto de cadenas a Zelensky y a su gente a un juicio farsa a Moscú y mientras tanto poner a Yanukovych o poner algún pelele suyo en Ucrania, creyendo que tenían parte de la población con ellos y que realmente estaban liberando de los nazis, como dice la retórica oficial de Moscú, que estaban liberando a los ucranianos, es decir, a los hermanos rusos que se creen ucranianos, que los estaban liberando de los nazis y de los peleles de Estados Unidos. Don Germán, un detalle, don Germán, permítame. La Casa Blanca ha advertido que Putin es capaz de utilizar armas químicas y biológicas en Ucrania. ¿Usted cree que puede llegar a ser capaz de eso? Por supuesto que es capaz de eso y va a ser capaz de más. Por eso te estaba explicando que ellos elevaron el nivel del terror, lo elevaron en Alepo, lo elevaron en Grozny. La primera guerra que hace como primer ministro que hace Putin es la de la Segunda Guerra Chechena en el 99 y es cuando se aplasta, realmente se liquida la ciudad de Grozny y otras ciudades chechenas, realmente se aplastan, se dejan sin un ladrillo sobre otro y eso es generar ese terror para aplastar toda la resistencia. Lo mismo hicieron en Alepo, en Siria. Y en Siria el aliado de Putin utilizó las armas químicas y ahí viene la cosa. Obama no cumplió con su palabra de intervenir si se utilizaban armas químicas y la tolerancia de aquellas armas químicas demostró la debilidad de Obama y por eso vino directamente la operación de Crimea. Todo está enlazado. Por supuesto que va a utilizar las armas químicas si las necesita ahora y probablemente lo haga pronto. Y no excluyan tampoco, yo he tenido una reunión esta mañana en el Parlamento Europeo con parlamentarios ucranianos y muchos de ellos ya están hablando de otro tipo de armas también para ser utilizadas en la zona de combate, es decir, unas armas nucleares tácticas, etcétera, etcétera. ¿Hasta ese punto crees de verdad que podemos llegar a hablar de armas nucleares? Hay mucha gente que lo piensa y yo no puedo, por supuesto, ni mucho menos excluirlo. Creo que la escalada es muy posible, creo que la escalada es muy probable que involucre pronto a países de la OTAN y pienso que puede tener un desarrollo, que es un desarrollo imprevisible si realmente no se eleva el costo que está teniendo Rusia en este momento. Entonces, teniendo en cuenta que las conversaciones de hoy de Turquía han fracasado, ¿usted cómo cree que va a terminar esto? ¿Hay posibilidad para algún tipo de acuerdo o solo terminará la guerra cuando los rusos hayan tomado totalmente el control de Ucrania? No, los rusos, quiero decir, los rusos, ¿qué van a hacer con Ucrania? Los rusos van a ocupar Ucrania y van a mantener Ucrania, con toda Ucrania contra ellos, ¿cómo es posible? ¿Cuánto ejército necesitan desplegar ahí? No tiene dinero Rusia para mantener un ejército permanentemente en armas en Ucrania, sosteniendo ese país y en cuanto bajaran la guardia, se comerían a quienes estuvieran allí. Es decir, eso no tiene sentido, hay otro tipo de operación detrás de todo ello. Algunos dicen que se limitarán a media Ucrania, pero es que los ucranianos no se están rindiendo ni se van a rendir, ni en una parte de Ucrania ni en la otra, tampoco en las partes donde supuestamente, porque se habla más ruso y menos ucraniano, iban a tener menos resistencia. No está siendo así, está teniendo la misma resistencia en sitios donde se habla ruso que en muchos sitios donde no se habla. En ese sentido, el cálculo le ha salido mal a Putin, pero Putin está ahora revisando esto y adecuándose a la nueva situación. Y la nueva situación lo que le exige a él es elevar las cotas de dolor. Y elevar las cotas de dolor significa esto, machacar como en Siria, machacar como en Chechenia, la población civil, para que los gobernantes se vean acosados, los gobernantes que resisten se vean acosados ante ese sufrimiento a buscar algún tipo de solución que frene la carnicería. Lo que pasa es que aquí yo espero, desde luego, que haya por parte de los países civilizados, de los países occidentales, haya algún tipo de acción que impida que el señor Putin vaya elevando las cotas de dolor indefinidamente. Esa es fundamentalmente la cuestión que veremos en las próximas semanas o meses. Yo creo que estamos ante una crisis muy larga, con unas consecuencias inmensas para todo el mundo, para sitios muy remotos. Una guerra que puede tener brotes propios en sitios muy lejanos al escenario actual y que puede, desde luego, cambiar radicalmente la vida a mucha gente, si no a todos. Sin duda, veremos cómo evoluciona. Pero, don Germán, aprovechando que conversamos, permítame apelar a su condición de eurodiputado de Vox para preguntarle por otro asunto que nada tiene que ver con Ucrania. ¿Me podría usted hacer una valoración de este acuerdo de gobierno que han alcanzado PP y Vox en Castilla y León? Bueno, pues se supera una anomalía, por fin se supera una anomalía y yo creo que eso todos debemos celebrarlo. Los castellanos leoneses van a ser representados, van a ser dignamente representados en un gobierno que viene a tener la correlación de fuerzas, la mecánica de fuerzas, que tenía el anterior. Yo creo que hay que felicitarse de ello. Por supuesto, la representación de Vox va a ser mucho más eficaz y va a ser mucho mejor y va a representar mucho mejor los intereses de los castellanos leoneses que el anterior que tuvieron. Y yo creo que ahí van a ver realmente la gran ocasión para que todos los españoles vean que todas esas mentiras que se dicen sobre Vox y que las dicen, quienes las dicen, nos llaman ultraderechistas se nos llaman ultras, gentes que son socios de asesinos, socios de ETA, de ETA Bildu, de que viven de las órdenes de ternera y las órdenes de auténticos asesinos que han matado a cientos de españoles, que son gente que obedece criterios y obedece a órdenes y coopera con regímenes asesinos que torturan en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, que son los mayores narcotraficantes, que trafican con maletas, sí, con maletas como las que trajo Delphi a España, que desaparecieron gracias a una gestión de un ministro, del ministro Ávalo. Quiero decir, gente que trata con y que tiene sus socios para gobernar, llama a ultras a un partido que se ha destacado por algo, ha sido por su impecable conducta, siempre, en todas partes, incluso cuando ha sido brutalmente agredido, y eso lo ha visto toda España. Vox ha sido agredido muchas veces, Vox no ha agredido jamás a nadie, y eso va a seguir siendo así. En ese sentido, yo creo que es una gran noticia para España, ahora podrán todos enfadarse muchísimo, de lo cual también me alegro, que tengan capacidad de cabreo toda esta gente que hablen que esto es la ultraderecha y no sé cuántos, etcétera, etcétera. Esto es como lo... Sí, ya han empezado con eso, Germán, sí, la propia Adriana de Astra ya ha recurrido a la cantilera esa de la ultraderecha y todo eso, ya han empezado. El señor Zerensky, que es un judío heroico, que dirige, es el presidente, el presidente de Ucrania que dirige heroicamente desde Kiev jugándose la vida, dirige la resistencia contra un inversor, a ese lo llaman nazi. Pues bueno, pues si a ese lo llaman nazi, que no nos vamos a enfadar nosotros, porque aquí todos los amigos de los nazis, de los etarras, de los nazis, del señor Maduro y comunistas del señor Maduro, de los narco, comunistas, amigos del señor Enrique Santiago, que le pagan al señor Enrique Santiago los de las FARC, a los cuales les dirigía las negociaciones para tener más superficies, más superficies para las plantaciones de coca, para después fabricar cocaína y comprar armas y tener esclavizadas a niñas menores, a las cuales tenían en un régimen de esclavitud sexual. Esos son las FARC, eso es lo que defendía el señor Enrique Santiago, que está dentro del gobierno de Sánchez. Por favor, tenemos un gobierno delincuente. ¿Cómo ese gobierno se atreve, se atreve a hablar de nadie diciendo que es ultra? Cuando ultra, ultra mentiroso, es su jefe, ultra radicales, son sus miembros y ultras en la ocultación de delitos tan brutales como es el abuso sexual de menores en Baleares. En Baleares y en Valencia esa ocultación sistemática de delitos repugnantes lo hacen los gobiernos regionales de esas regiones españolas que están bajo gobierno socialcomunista y el propio gobierno de Madrid que ayuda a ocultar eso y ayuda a ocultar otras cosas, otras mentiras, otras desviaciones. Por ejemplo, aquellas balas que recibieron supuestamente que sirvieron para acusar y para agredir a Vox en una campaña electoral, el cuchillo aquel que ha recibido otro de Vox a Vox. Yo creo que los españoles están viendo qué es lo que importa. Lo que importa es que están pagando lo que están pagando por la luz, lo que están pagando por combustible, lo que pagan por la comida, cuál es la inflación. La inflación no ha empezado con la guerra de Putin, la inflación ha empezado con las barbaridades económicas que hace este gobierno de ineptos y ladrones. Ladrones están llevándose el dinero a expuertas a unos gastos que son pura malversación. Pura malversación. Si vemos los 20.000 millones que quieren gastarse ahora en los ministerios feministas, por favor, 20.000 millones en los ministerios para el feminismo mientras tenemos a la gente desesperada porque no pueden prender la calefacción, etcétera, etcétera. Eso es malversación generalizada. Eso es un crimen. Bueno, pues seguramente el acuerdo de hoy en Castilla y León es el primer paso para un fortalecimiento de ese bloque de centro-derecha y desalojar del gobierno a este equipo socialcomunista. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un saludo, hasta luego. Bueno, ahora, luego vamos a Castilla y León.